Mira Vitorio, la situación se recrudece gracias a los Estados Unidos de Norteamérica, se recrudece en nuestro país y se recrudece en muchas partes del mundo. Y ya le tocó al estado de Texas y a cualquier estado de la Unión Americana, donde ahorita se están cruzando de las fronteras, sobre todo de California, se están cruzando a Tijuana, donde las fronteras del paso Texas se están cruzando a Ciudad Juárez. Porque ahora resulta que la gasolina es más barata de este lado Vitorio, a pesar de que Texas es productor de petróleo, pues como ya si existe el único expendedor de gasolina son los privados, ellos no van a perder ni un centavo, no digo perder, dejar de ganar. Aumentan las gasolinas, les vale gorro, su porcentaje se lleva y ahora sí cuesta cerca de 18.50 por ahí anda el litro de gasolina de aquel lado, mientras en la frontera cuesta 16 y fracción Vitorio. Sí, efectivamente, Carlos. Y vemos con claridad como a mayor participación privada en este tipo de áreas específicas de la economía es. Más alto el incremento de los precios. Lo vemos en España, lo vimos ya en Texas, hoy lo estamos viendo en Estados Unidos. Mientras mayor es la participación de la iniciativa privada en la generación de 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 estos de estas gasolinas o de luz eléctrica. mayor, mayores van a ser los precios o los costos para la sociedad americana o mexicana o española, donde quiera que me lo pongas. Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que la iniciativa privada tome esos esos frentes importantes que satisfacen las necesidades de luz. Y energía de de petróleo, de gasolina y demás para el pueblo de México, porque si no, vamos a estar padeciendo lo mismo, Carlos. Y dice la nota Víctor, hoy en Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, la venta de gasolina magna fue de un promedio de 16.15 a 16.49 pesos por litro, mientras que en El Paso, Texas, fluctúa a los 19.80 hasta los 20.30 pesos por litro, lo que representa un ahorro considerable para muchos consumidores que viven de aquel lado. Y dice Los Ángeles Times en California, la gasolina es más cara que en Texas, Víctor. Dice el precio de la gasolina alcanza un nuevo récord en San Diego. Tenemos la regular, la más barata en 4 dólares 79 centavos, la plus 4.99 y la mera machine, la premium de allá, la B-Power que dice por ahí cuesta más de 5 dólares. El diésel está en 4.99, o sea, la situación de que el mismo los Estados Unidos creó ese conflicto armado allá en Ucrania, Víctor. Nos queda muy claro que los grandes intereses económicos son los que se benefician y el pueblo siempre es el que la lleva, Víctor. Aquí vemos que la gente de a pie de Aguarache de los Estados Unidos son los que están pagando las consecuencias, porque ellos no son dueños de las gasolinerías, Víctor, que vemos ahí en pantalla. Ellos no son dueños de las fábricas de armas, Víctor. Y los que se terminan beneficiando son estos grandes consorcios, mientras el pueblo paga las consecuencias, Víctor, como aquí en México, que ha aumentado entre un peso y dos pesos la gasolina, que no ha sido mucho, pero pues la gente que gana salarios mínimos, pues sí les percute bastante en su economía familiar. Pues ahí vemos en Los Ángeles, está en cómo está. Dice aquí el precio de la gasolina en California alcanza un máximo histórico. Dice CNN, pronto podría llegar hasta cinco dólares, pues ya llegó en algunas regiones y deben de tener mucho cuidado al respecto, Vitorio. Sí, efectivamente, Carlos. Creo que la economía de México, si bien es cierto que se iba restableciendo bastante a través de la participación del gobierno federal para tratar de mantener los precios, pues quizá va a llegar un momento en que si bien podamos tener la producción para satisfacer las necesidades internas del país, pero si la conflagración bélica sigue, si los problemas de guerra siguen, se van a hacer manifiestos muchos de los problemas, Carlos, que hemos estado tratando de evitar o que ha estado tratando de evitar el propio gobierno. Que quede claro, que quede claro algo, Vitorio. A los grandes intereses creadores de los creadores del conflicto en Ucrania, vamos a decirlo así, o como dicen por ahí, de los creadores del coronavirus, Víctor. A ellos no les interesa la gente de la clase media hacia abajo. Ellos tienen que pagar los platos rotos para que la economía siga girando y que los máximos beneficiados sean los grandes corporativos, los fondos económicos, Víctor, como la banca Rochel, Víctor, los Rockefeller, BlackRock, Víctor, infinidad, HSBC, que es un gran consorcio. Yo le llamaría oligarquía mundial. La oligarquía mundial, bien dicho, y descrita por el presidente de la república, la oligarquía, unos cuantos que gozan de privilegios muy distintos al 99% de la sociedad mundial. Ellos son los que crean este tipo de conflictos para ser beneficiados ellos mismos. Si no les llegó un FOA, aproba, Víctor. Les llega de esta manera a estos sinvergüenzas. Y los negocios de la clase media sucumben, batallan. Los de la clase baja no se diga, Víctor. Y terminamos pagando ahora sí los pecados de toda esta bola de pillos. Así es la forma de informar aquí, Víctor. ¿Qué te parece esta nota que te voy a poner ahí en la pantalla? Adelante. Pues el diario El Universal, déjame pongo aquí que se vea la marca. El Universal. Le da voz a la COFESE, Comisión Federal de la Competencia. Que dice, Víctor, y pide a los legisladores no aprobar la iniciativa de la reforma eléctrica, porque va en contra de la competencia. Dice, la Comisión Federal de la Competencia Económica argumenta que pretende terminar con la competencia de generación y comercialización de la electricidad. Fíjate bien lo que dice en esa parte de abajo, con letras chiquitas. Dice en esta parte, para crear un monopolio estatal. Tú que eres economista, Víctor. ¿Qué significa monopolio, Víctor? Es tener el control total de la producción, la distribución. ¿Es qué, Víctor? ¿Monopolio? Es tener el control total de la producción. Total. La distribución. Que nada más haya un jugador. Pero esto es si realmente se hiciera monopolio, Carlos. No se nos olvide que la reforma que propone el presidente de la República, les considera a ellos una participación de un 46% en la producción. Es decir, de ninguna manera se estaría hablando de un monopolio. COFESE, esta Comisión Federal de la Competencia Económica, se creó precisamente para que defendiera la posición de los participantes privados en la generación de energía eléctrica y que además sirviera de contención para que el Estado no volviera a tener el control total de la energía eléctrica. Pero si algo le conviene a México, es lo que hasta 1999 tuvimos. Comisión Federal de Electricidad se hace a cargo prácticamente del total de la satisfacción de las necesidades de energía eléctrica de la población de México. Fue a raíz de la llegada de Vicente Fox, de Calderón y todos los que le siguieron, es decir, el que le siguió, que ofrecieron a través de una mal llamada reforma eléctrica, ofrecieron cerrar Comisión Federal de Electricidad, desaparecerla, para que las empresas privadas se hicieran cargo de la generación. Ellos no querían la distribución, los privados, si no lo hubieran obtenido. Ellos lo único que quieren es poder producirla, porque le sale muy económica y la venden muy cara al gobierno federal, Carlos. Pues ahorita en España volvió a subir la energía eléctrica, Víctor, ya pasan los 100 dólares los recibos de luz por aquel lado, Vitorio, mientras todavía hace año y medio estaban abajo los 50 dólares. Y quiero decirle a muchos de ustedes que otra de lo que se descubrió dentro de la reforma energética de Peña Nieto es que cuando entra Andrés Manuel López Obrador, entra con el 52 por ciento del mercado de las disque energías limpias y aumentaron un poco durante el sexenio de López Obrador. Pero no es por voluntad de López Obrador, sino porque hay una regla, Vitorio, donde dice por ahí, que la acaban de descubrir por ahí, porque ellos aumentaron ahora en la cuarta transformación la emisión de kilovatios. Pues porque tienen ahí un recoveco que ellos no tienen, Víctor, tope de generar energía eléctrica, mientras ellos te pueden generar 20 o 30 megavatios en un día, mientras te pueden generar 60, 80 o 100 en otro día. Y la regla que ellos pusieron es que se las tienes que comprar, Vitorio. Toda. Toda. Así vienen los contratos, Carlos. O sea, que si ellos le meten más celdas solares, si ellos le meten más campos eólicos o le meten más gas, que el 90 por ciento son de gas, pues se las tienes que comprar porque ellos, en la regla dice que todo lo que generen, se los tienes que comprar en las plantas que tienen ahorita. Así que si las hacen más eficientes o le meten ahí otro reactor, estos sinvergüenzas, pues se las tienes que comprar por añadidura. Ah, pero no puede pasar lo contrario, Víctor. No. Porque obvio que en un contrato tú me tienes que decir cuánto me vas a vender para yo tomar ahora sí las medidas necesarias y tener la otra parte, la obtención de energía de otro lugar o de mis propias plantas. Ah, no. Estos señores juegan, Víctor. De que un día te entregan 80 y otro día te entregan 50. Oye, y los otros 30 que me estabas acostumbrado a dar. O sea, ya le como quieras, Víctor. Ay, tú, vételas. Así es. Y a ver cómo le haces. Así es. Así de sinvergüenzas son. Y por qué a veces es el 30 y por qué a veces es el 80? Porque no siempre hay aire, Víctor. Porque no siempre están los vientos tan grandes. Porque no siempre está el sol, Víctor. De el sol de no me mires, Víctor. A veces sí lo puedes ver porque las inclemencias del tiempo te hacen poder voltear a verlo. Por lo tanto generan menos energía y así de esa manera tan inhumana, Víctor y tan leoninas hicieron los contratos en Comisión Federal. Así que confese. Por qué no te metes de lleno y nos dices la verdad? Cuál monopolio? Si va a haber. Hay varios participantes. No se les va a quitar la generación. Simple y sencillamente se les va a bajar y se les va a poner reglas. Cuánta me vas a dar? Cuánto estás dispuesto a dar para yo tomar mis medidas necesarias? Y saber qué es lo que yo tengo que generar en Comisión Federal de Electricidad? Y no de qué? Pues hay este. Ahí te hay. Vétela. Si me faltaron 30, pues búscale por ahí, verdad? A ver dónde lo encuentras. Así es. Oye, qué? Qué hombre es tan insensible, Vitorio? Así es. A ellos les vale un comino. Ellos lo que quieren son ganancias, son billetes que el gobierno gaste. Y respetándole lo leonino, como tú lo dices, de sus contratos. Aquí la cofese, igual que la cree, igual que otras, otros órganos de gobierno que tuvieron que crearse para tratar de defender la posición de la reforma eléctrica de Peña Nieto, de poder abrirle totalmente las puertas a la inversión privada, aunque al pueblo de México se lo cargue la 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 peor. Este aquí vamos a tener que tratar de revertirlo, Carlos. Lo que más le conviene, repito, lo que más le conviene a México es que quien tenga el control no solo de la generación, de la transmisión, de la de la distribución y de la venta de energía eléctrica debe volver a ser la Comisión Federal de Electricidad. Carlos y porque ya les ya ya les soltaron durante un tiempo, Víctor. Sí, pues el 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 ahora sí el volante a estos señores para que manejaran y lo único que vimos fueron atrocidades lo que cometieron los empresarios que se incrustaron en la política. Pues vámonos riendo, Vitorial, con lo que quieras concluir. Pues nada más, Carlos, permíteme nuevamente agradecer a nuestras audiencias, pidiéndoles que nos sigan apoyando, que se sigan suscribiendo a nuestros canales. Carlos expresión política con Víctor Corral, conexión MX, conexión online y Carlos Federico informa y que no se les olvide. Nefta también a veces nos acompaña. No se les olvide que Nefta también necesita de su apoyo. Bueno, pues ya escucharon usted a Víctor Corral. A veces está Nefta, a veces no está. Aquí le presento su logo. Ahí está. También suscribas y vea los. Vea los contenidos que son muy importantes. También en apoyo a la cuarta transformación. Pues vámonos riendo, amigo de conexión. Queda usted muy bien informado. Nos vemos mañana, Vitorio. Muchas gracias. Vámonos riendo. Claro que sí, Carlos.